En estos momentos angustiosos que vivimos, ante una severa crisis económica, alarmantes inseguridad, corrupción, impunidad y saqueos que ponen en jaque a la otrora tranquilidad mexicana, ahora infestada con gobernantes, funcionarios, empresarios y políticos, vividores, cínicos, incompetentes, corruptos y farsantes, bien vale la pena recordar a presidentes ejemplares, Nelson Mandela, presidente sudafricano, premio Nobel de la Paz, al uruguayo Pepe Mújica, el presidente más pobre del mundo, al presidente mexicano Adolfo Ruiz Cortines y al presidente vecino Harry Truman. Escuchemos, meditemos y oremos. En cierta ocasión, María Izaguirre, esposa de Ruiz Cortines, en su cumpleaños le regalaron un auto último modelo, lo más desarrollado en la tecnología de Cadillac. El presidente comentó, «Hace muchos años que mi esposa cumpleaños y nunca se acordaron de ella, hasta ahora que soy presidente. Llévense el auto porque nada puedo prometer a cambio de este regalo». Ruiz Cortines en su sexenio y en su vida posterior fue paradigma de la austeridad. Al día siguiente de anunciar su gabinete, el 2 de diciembre de 1952, Ruiz Cortines ordenó publicar la lista completa de sus bienes personales. Una casa en la Ciudad de México, un rancho en Rera Cruz, del que era copropietario, un automóvil marca Lincoln, modelo 1948, el coche de su esposa, unos ahorros modestos en el banco y su mobiliario. El valor total de sus propiedades ascendía a 34 mil dólares. Ruiz Cortines exigió a los 250 mil funcionarios públicos que hicieran sus respectivas declaraciones patrimoniales, mismas que se verificaron al inicio y al término del sexenio en 1958. El presidente Adolfo Ruiz Cortines, caso muy raro dentro del Partido Revolucionario Institucional, nunca favoreció a sus amigos, ni se hizo millonario cuando dejó la presidencia. Nuestros vecinos del norte tuvieron a su Harry Truman, una clase diferente como presidente, una medida de su grandeza puede ser que permanezca para siempre. Se trata de lo que hizo después de dejar la Casa Blanca. La única propiedad que tenía cuando falleció era su casa donde vivía. Su esposa la heredó de sus padres. Aparte de los años que pasaron en la Casa Blanca, en esa misma casa vivieron durante toda la vida. Cuando se retiró de la vida oficial en 1952, Harry Truman, todos sus ingresos consistían en una pensión del ejército de 13.507 dólares al año. Después de la toma de posesión del presidente Eisenhower, Truman y su esposa regresaron a su hogar en Missouri, conduciendo su propio auto sin ningún guarura. Cuando el 6 de mayo de 1971 el Congreso decidió otorgarle la medalla de honor en sus 87 cumpleaños, rehusó aceptarla, escribiéndoles, No considero que haya hecho nada para merecer este reconocimiento de una medalla de honor por mis 87 años. Ya venga del Congreso o de cualquier otro sitio. Como presidente, Harry Truman se pagó todos los gastos de viaje y la comida con su propio dinero. Este hombre singular escribió, Mis vocaciones en la vida siempre fueron ser pianista de una casa de putas o ser político. Y para decir verdad, no existe gran diferencia entre las dos. Remató Harry Truman. Cuántas faltas en gobernantes de estas talles o plumajes, Mandelas, Mújicas, Ruiz Cortines o Harry Truman. Los mexicanos ya estamos hartos, hasta la madre de tantos gobernantes, funcionarios, políticos, líderes sindicales, empresarios mafiosos, corruptos, ratas, marranos y similares anexos y conexos. Recordemos también que desde el sexenio de Miguel Alemán, se publicó un artículo en la revista Life que calificaba a México como una fábrica de millonarios, de generales y de limosneros. Precisamente el presidente Miguel Alemán Valdés aparecía entonces entre los diez hombres más ricos del mundo y como el presidente que institucionalizó el robo en el gobierno de México. Por supuesto, se prohibió la circulación de la revista Life en México. ¿Seguiremos los mexicanos soportando a estas plagas de gobernantes, funcionarios, líderes sindicales, políticos, ratas, al estilo de Moreira, Duartes, Borges y similares anexos y conexos? Por favor, Dios mío, que así no sea por los siglos de los siglos. Amén. Amén.